Que bonita te des mi niña Este día luces muy bien Yo te quiero más que a mi vida Mi princesita eres mi ser Y en recuerdo cuando eras niña Que jugabas aquí y allá Con muñecas y trastecitos Ahora conmigo vas a bailar Muy contentos la estamos pasando Que más puedo pedirle a mi Dios Si aquí estamos reunidos contigo Muy felices para ti mi amor Muchas gracias por esta fiesta Te agradezco con el corazón Te he querido toda mi vida Y estoy llorando de la emoción Esto es algo que había deseado Mis quince años yo celebrar Con mis damas y chameranes Y familiares para bailar Muy contentos la estamos pasando Gracias a todos los que aquí están Que bonito se siente estar juntos Para mis quince años festejar ¡Curita! 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 ¡Curita!